El técnico Miguel Herrera aseguró que la rivalidad de los últimos años entre América y Tigres podría ser considerada como la de la década y dijo que la ausencia del porteo a rival Nahuel Guzmán será muy importante. Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, quería enfrentar al mejor Monterrey, aunque tampoco demeritó la calidad del holandés Vincent Jansen, quien será el que reemplace al lesionado Rogelio Funes Mori en el ataque de rayados. Todo quedó en susto. Rebeca Bernal, una de las líderes de rayadas, ya apunta directo y sin escalas a la final regia 3.0, con su primer capítulo el viernes en el Uni. No hay fecha definida para su realización, pero los aficionados de rayados ya pueden activar su abono para el partido de vuelta de la final regia, así lo informó el Club de Fútbol Monterrey.